Esa mamá para descargarte el mar. Tiene un cabrón ahí, con toda la agüita. Lo voy a llevar más cercadito. ¡A ver! ¡No, el cabrón! ¡Ah, el cabrón! ¡Ah, el cabrón! ¡Ah, pura, más se puede! ¡Ah, buena, veamos! ¡Voten que sí! ¿La Compa Guerrero quiere entender la partida? ¡Voten que no! ¡Deja a ver cuánto tiempo llevamos el video! ¡Nueve minutos! ¡No, ya caben la carroza! ¡Nueve, tardamos! Creo que lo voy a dejar nomás en 20 puntos. Porque el video se acaba en 3 noches. ¡Ahora ya llevamos 9! Porque significa que se va a tener que envidiar el video. No va a dejar una aplicación para mí, para editar el video. Porque ahorita, porque se va a tener que envidiar el video. No, porque no han tenido tiempo de dejar una aplicación así. ¡Tiene que estar en casa! ¡Pero ya mucho más, ¿verdad? ¿Qué es? ¡Con los dos, con los dos, con los dos! ¡Oh, de qué vienes esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si te vienes este amor! ¡Oh, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sabes que estás diciendo! ¡Esto es todo! ¡Ahí te va el High Day! ¡Okey! ¡Hasta en la vista! ¡Ya está muy bien! ¡Hasta en la vista de las balas! ¡Tengo que ir para abajo! ¡Garamos de la atención! Saludos también para el López Maja que no está presente Y para el FBI Golden Nex Saludos para el López Maja Un compañero de Dardo Tien Cicerreiro Un compañero de Dardo Tien Es un compañero de Dardo Tien Ha quedado una ruta Quiero pensar que es la gente Quiero hacer una ruta Es un compañero de Dardo Tien En el barrio de Dardo Tien Digo llorando El chico ¿Qué es eso? casi casi que raro vamos a tener una herramienta vamos a tener una herramienta ahí te va guerrero miras a que estamos ahí ahí el estilo llegó el guerrero me llenó un empate jajaja no está mal Listo muy bien ¡Ahí se vea, se vea, se vea, se vea ¡Oh, siente! Está buena la partida, está buena la plantita Está buena su pinche guerrero, eh Si, chabrón es bien Chabrón, chabrón es bonita Permítan que carla y guerrero ¡Oh, se vea pombina! Chabrón es muy不好意思 Chabrón es muy difícil ¿Y si no si no puedes ver tampoco? ¡Suscríbete al canal! ¡Hice, chabrón es peor! ¡Mierda, chabrón es en el antiguador! El aut blessings, ¡sí, chabrón es! ¡No, no, 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 no! ¡Este es un barrio! ¡No, no, no! papio lucro que nombre ese de papio lucro nada de decir pinche nombre no te gusta compras no te gusta compras No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.